Tráimelo pa' acá maestro, tráimelo, tráimelo, tráimelo a ti Eso es lo que vas a tirar, pero es pa' esto, vamos a masacrar Cuanta presión Ya sé tu fusión mental, yo no soy, me piden más Se quieren estimular, volar como Águila Ya sé tu fusión mental, yo no soy, me piden más Se quieren estimular, volar como Águila Hoy me encuentro de vuelta, pues no fue para la puerta donde me entra No sé a qué tenga que usar la fuerza, cuentas, vengo arreglando Desahogando lo que siento, grandes sufrimientos, tuve pero no es mi tiempo Muchos pensamientos de venganza tuve, afortunadamente de esa nube Bajé hace tiempo, pero furia no disminuye, sube alto, rasgando el cielo vengo Contrario suye, miedo nos controla, olas, liricales de arroba Peor que un dolor de bolas, mueres si te topas, conmigo en el camino A la velocidad de la luz te extermino, en este campo ahora yo domino Metes fraudulentas en alerta, maestro se acerca, como guineas corren, jovaldes brinca en la cerca Pero este franco tirador no falla, mucho menos en batalla Cuando dispara, vidas calla, permanentemente para siempre Unos fábulos expulsos del paraíso, como hizo Dios Adán Guilleva Como yo, si este van, ando listo en mi patrulla, huyando en su trulla Antes que furia fluya y no se destruya Tienes un rey, huy tu va a hacer Tienes un rey, rompiéndote el culo con mexicano Yo, maestro, ¿qué pasa? Estos cabrones están envolviendo la masa Apo, tráimelos pa' casa Tren las puñaladas, de denme su sangre en una taza Torturarlos en esta casa Pero cómo se van a meter con nosotros, si no nos conocen, carajo, puñeta Beto, pásame la ventra pa' callar al bocón Para yo brincarlo cuando sienta el sopletón Que las cosas más feas, se forman muchas peleas Aunque esto tú no lo creas, yo tengo muchas tareas Esto para que tú veas, aunque no creas, no leas Lo que hay que reo planea, hoy día se lo desea Estos cretinos no podrán pararnos con su fascismo Soy el traficante más grande que distribuya las 10 kilos Una baja de cuatro filos llega a aportar tu vena y un pilar Pase antes al amor y haga la total Al sentir mi tacto, que más impacta en las naciones Debo ser exacto en mis canciones A mí, superarnos se te hace muy difícil Imitar a otros es muy fácil Palacitos, muchos se han colado en nuestra fila Por eso es que atracan los gorilas Cabrones se los escondan cuando mi anaconda de su ronda Que te enrolle como un trompo y a girarte ponga Estas palabras se las dedico a todo el que boconeaba Y entre la gente se lucraba mientras que yo lo boconeaba Esperando que fantasmeaba la anhelada en cualquier momento Ofrezco el duelo de la muerte Para que juegue con su suerte A todas estas someterte a un caso con este de 20 Ahora siente el maremoto y los impactos en tu rostro Hoy procura morirte sonriendo para cuando te dejas sacar fotos Esta lírica cabrona hace la encerrola del siglo Poniendo a tu vida el peligro donde doy probazos a lo antiguo Donde no me voy a calmar sino al alma y llevarlo por un paseo hipernal Para que no me vuelvan a subestimar ni en el zona Ya sé, función mental Yo no estoy, me piden más Se quieren estimular Volar como águila Ya sé, función mental Yo no estoy, me piden más Se quieren estimular Volar como águila Volar como águila